A la trayente. Ya, vamos. Uno, dos, y... Ya vamos, vamos, vamos. Pírasela. Ya, Rocío, tírala, tírala. ¡Bien! ¡Bien, Rocío! Acá, trayente. Acá. Aquí, aquí, a la Rocío. Ya. Ya, Rocío. Ya, Rocío. Vamos, Rocío, ya. Uno, dos, y... Ya, Rocío, tírala. ¡Eso! Ya está bien, aquí, a la Rocío.